amigos ya estamos en un segmento más de salud integral gracias por todos sus comentarios gracias por todas sus preguntas y bueno hoy les quiero comentar acerca de lo que hacemos aquí en la clínica de medicina integral desde hace más de 30 años ya 34 años que tratamos de que los pacientes verlos de una manera holística en donde vemos pues sus padecimientos físicos pero también cuestiones mentales emocionales e inclusive hasta espirituales porque el cuerpo el ser humano se compone de todo esto y bueno también dentro de lo que hacemos aquí hacemos incluido en la consulta chequeos con equipos computarizados eso ya está incluido en el costo de la consulta y también si es necesario ajustes quiroprácticos también está incluido en el costo de la consulta y sobre todo también una cosa un se puede decir un diagnóstico nutricional que quiere decir eso pues le preguntamos al paciente que desayuna que come que cena que cada cuánto comentar los cuales alimentos de tales o alimentos que no son muy recomendables que tanto los consume y hacemos como una historia clínica nutricional del paciente que también está incluida en la consulta porque no es lo mismo tratar a un paciente que se alimenta muy sanamente que alguien que todos los días consume grandes cantidades de pan o de grasa de mala calidad o de refrescos embotellados o excesivas cantidades de ese café soluble que no es café y que le ponen polvitos blancos para que sepa leche porque tampoco es leche y que le pone mucha azúcar que es muy refinada y el saber cada cada universo es un paciente o cada paciente es un universo entonces hay que saber bien cómo son sus hábitos cómo es su vida diaria en ocasiones en que trabaja cómo está en su trabajo en su escuela qué relaciones lleva usted bien con los hermanos con los tíos con los primos con los papás con los con el esposo así que preguntamos mucho para poder darnos a entender cómo es su vida de este paciente ok entonces a eso vamos y poder tratarlo en cada uno de esos aspectos porque un paciente que tiene un problema de tipo físico vamos a poner una diabetes o una hipertensión o insomnio tiene que ver mucho todo lo que es su vida diaria su desde que despierta que lo que desayuna que lo que almuerza que lo que cena que es cómo va la relación en el día con día para poder darle el tratamiento adecuado a eso le llamamos medicina integradora o integral y que también vamos a darle tratamiento si es necesario con medicación alopática pero sobre todo con medicación homeopática y también con lo que es nutrición entonces todo esto tenemos también terapias de que son flores de bach y tenemos también terapias de oxigenación tenemos terapias para estimular el sistema inmunológico para estimular la regeneración de la circulación pero todo esto es un trabajo muy interesante y más que nada muy ameno la consulta médica que se da aquí en esta clínica pues es muy entretenida por decirlo de una forma este no es solamente escuchar síntomas y recetar sobre de esos síntomas es realmente meterte dentro de la vida del paciente y tratar de ayudarlo en todos los diferentes aspectos de su vida por eso le llamamos medicina integral entonces y la forma que sea una consulta aburrida es que usted me diga todos sus diferentes síntomas y que yo le vaya mandando un medicamento para cada síntoma para quitarle ese síntoma no me duele tal cosa le mando un analgésico tengo inflamado tal parte de un antiinflamatorio tengo dolores espástico le doy un antispasmodico esa es una consulta aburrida la verdad porque eso no tienen mucho no podemos ahí no es no escarbamos realmente lo que es realmente el problema del paciente sino simplemente le estamos paliando síntomas y eso es lo que no queremos hacer porque porque a final de cuentas nuestro paciente merece respeto merece que realmente lo ayudemos en todos sus aspectos y que tenga una vida mucho más afable mucho más armónica y más que nada que lo que después de que haya tenido un tratamiento aquí de no sé cuatro semanas ocho semanas doce semanas el mantenga ese nivel de salud para que lo hayamos enseñado a hacer ejercicio que lo hayamos enseñado a comer bien que lo hemos enseñado a tener pensamientos positivos todo eso es parte de esta medicina integral ok entonces pues ya sabemos aquí estamos para servirle y tenemos una guía nutricional que en el siguiente segmento de o en un segmento que tengamos próximamente vamos a platicar muy bien de la guía nutricional antiinflamatoria que es una guía que damos gratuitamente a todo el que la solicita ahí está el correo electrónico usted manda un correo y con todo gusto se la vamos a hacer llegar